Exactamente, ahora tenemos una buena cantidad de representantes mexicanos en la Liga de las Estrellas y vamos a ir a un estadio que conocí el año anterior en una especie de anécdota no tan agradable para un estadio de fútbol. Es el campo municipal de Anoeta en San Sebastián, que está en el País Vasco, una ciudad muy bonita que de día te representa una cara para los turistas, para todos los atractivos que tiene esta ciudad para visitar, pero de noche y justo en el estadio encontramos algunos detalles que pueden ser, pues, que nada más visitando el estadio puedes descubrir y que no son tan positivos como para el fútbol, pero vamos a ver la cápsula. Como turista en España, es difícil darse cuenta de la magnitud de la crisis económica que se vive en esa nación. Las principales atracciones siguen llenas de paseantes, la fila de los turibuses es de varios minutos y todo parece florecer de la mano de quienes van a dejar su dinero a cambio de disfrutar algunos días de la cultura ibárica. En el fútbol, la historia es parecida. El Real Madrid y el Barcelona siguen siendo líderes en la atención del fútbol mundial y conseguir una entrada para verlos cuesta una fortuna y además muchos la pagan. De visita en San Sebastián y ya de noche, pensé en conocer el estadio municipal de Anoeta, el escenario donde por el momento el atacante mexicano Carlos Vela se ha ganado la bendición de los aficionados de la Real Sociedad de San Sebastián con base en goles, asistencias y en un buen desempeño. Donostia, como se le conoce también de forma oficial en Vasco, es una ciudad costera al norte de este país, que es un punto de renom de muchos turistas que han convertido a la Bahía de la Concha en un punto obligado de visita. La aparente prosperidad que brinda el turismo es evidente en esa zona, con restaurantes ocupados y con un muy buen ambiente. Como trotastadios, la visita era obligada y más con el contexto de Carlos Vela, no había partido pero aún así quise acudir. Desde el principio el taxista se mostró incrédulo en que alguien pidiera ir a las 7 de la noche al campo de fútbol y estando ahí descubrí por qué. Con poca iluminación exterior, el coso luce descuidado en su fachada principal. Unas luces en la parte inferior mostraban que ahí no solo habita el fútbol, pues es también sede del Centro Cultural Ernest Lunch, con una biblioteca reconocida. Como vecinos, tienen a la tienda, el museo y a las oficinas del club. Decidí aventurarme a subir unas escaleras que parecían llevar a una puerta abierta del estadio, y lo que encontré fue lo que no estaba a la vista de los turistas y que se ocultaba en los accesos al campo de fútbol. Se trataba de indigentes de todas edades que adoptaron esos pasillos y escaleras que en día de juego están llenos de aficionados, para ocuparlas de vivienda y de sitio de reunión, una escena repetida en todo el perímetro de Anoeta. Ya en materia deportiva, podemos decir que tiene capacidad para 32 mil espectadores, y que la siguiente campaña tendrá juegos de competiciones europeas. Se trata de un estadio relativamente nuevo, pues fue inaugurado el 13 de agosto de 1993, es decir hace casi 21 años, en un juego entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Este estadio olímpico forma parte de toda una sociedad deportiva, que tiene gimnasios, pistas de patinaje y pabellones, así como el mini estadio, que es donde entrena el primer equipo. Si bien la Real Sociedad de San Sebastián ha salido como campeón dos veces, ninguno de esos títulos se dio en Anoeta, pues la última ocasión en que se coronaron fue en 1982, 11 años antes de la inauguración de su nueva grama. Anoeta puede visitarse a través de un recorrido que comienza por su museo, y que tiene un costo de apenas 6 euros. La mejor manera de conocer el mundo es a través de sus canchas. Ernesto, en este estadio tienen un amor particular por un mexicano. Así es, Carlos Vela, que aquí ha sido tema de polémica en la mesa del super estadio, en San Sebastián es muy querido por los aficionados, suele ser visto en restaurantes, va a comer al mercado, sabemos cómo es como joven, es un tipo más carismático en la calle, no tanto con los medios de comunicación, y en San Sebastián, y como lo platicábamos con Miguel Briceño hace poco, los taxistas son como una forma de percibir como el ambiente de las ciudades, ellos te pueden dar a conocer detalles que no se ven tan fácilmente, y los dos o tres taxistas que me tocaron hablan maravillas de Carlos Vela.